Platícame un poco para todos los empresarios, líderes de grupos de trabajo, ¿qué recomiendas tú en la parte de administración del tiempo? ¿Cuál es el ABC de la administración del tiempo? ¿Qué haces tú en el día a día? Y ojo, no nada más en lo laboral, también mete el tema familiar, laboral. ¿Cómo haces esa administración? Ahorita te doy el secreto, pero primero, antes del secreto, quiero decirte el problema. Hay dos tipos de uso del tiempo. Uso proactivo y uso reactivo. ¿Qué es un uso reactivo? Si ahorita te suena el teléfono, ¿estás tú decidiendo en qué usar tu tiempo o alguien decidió por ti? No, alguien decidió por mí. Es reactivo. Es reactivo. Todas las veces en que alguien viene a robarte tu tiempo, es un slot de tiempo, es un pedazo de tiempo reactivo. Si tú planeaste esto, esta entrevista, y dijiste voy a hacer tal cosa y voy a hacer esta, y tú organizaste tu tiempo de una manera que tú propusiste en qué querías gastarlo, entonces esto está siendo proactivo. Lo más increíble de esto, cuando me siento con la gente que le doy mentoría personal, 80% del tiempo es tiempo reactivo. 80% del tiempo. ¿Cuándo dice el revés? Me habló un cliente que le urgía verme, pasó esto, tuve un problema en la planta, me hablaron. Son puras cosas. Y si te pones a verlo en todo el día, está lleno de cosas así. La única diferencia de lo que yo hice es que yo ya no permito eso. Eso tengo equipo de trabajo que se encarga de esos temas. Que ellos a su vez tienen que descargar con su equipo, o sea, tienen que buscar que eso. Pero a mí jamás me llega un tema que me robe tiempo que yo no había propuesto exactamente en qué quería dedicar. Y mi gente me odia hasta cierto punto porque soy extremadamente mal con el tiempo. Y sabe, acá está Eric, y sabe que yo le digo, a ver, tengo de tal a tal hora. Y a lo mejor de repente volteé y dice, oye, pero no estabas haciendo nada, estabas con tus hijos. Pues sí, pero precisamente estar con mis hijos también vale. Vale al mismo tiempo que las horas que digo de trabajo. O sea, ¿cuánto vale estar una hora más de tiempo con tus hijos? ¿Cuánto vale? Entonces, lo que hemos hecho es una cultura dentro de la empresa en donde valoramos el tiempo. Ahora, ¿cómo le hago? Porque ya van a decir, oye, Carlos, pero el secreto, a ver, el secreto. El secreto me lo dio un tipo, un mentor mío canadiense, que tiene varios libros publicados, no de tiempo desafortunadamente, pues se llama Idris Motí. Yo le decía, Idris, es que él vivía una vida muy similar a la mía que viajábamos. Le decía, ¿cómo le haces? ¿Por qué he leído libros de productividad? Pues no me sirven porque son típicos libros que te dicen, organiza tu rutina. Entonces, levántate a tal hora, hace esto, hace esto. Pero están hechos para empleados, ¿no? Para el cuate que todos los días hace lo mismo. Y entonces, pues hace una rutina y ya con eso, ya. Me decía, Carlos, es que no has escuchado lo que es la arquitectura semanal. ¿Arquitectura semanal? ¿Qué es eso? Me decía, mira, los empleados, la gente que tiene una labor, una vida muy rutinaria, pueden organizar todos los días igual. Quienes somos dueños de negocio, líderes, tenemos muchas actividades diferentes y no podemos planear todos los días idénticos. Entonces, lo que hacemos es dibujar exactamente una semana antes de nuestra semana qué quieres lograr en la semana. Y entonces, la arquitectura semanal es un proceso por medio del cual un día a la semana, pues el día que sea, yo lo hago los domingos de la tarde, en la noche, esos domingos en la noche lo que hago yo es decir exactamente qué quiero lograr esta semana y planeo y estructuro todo lo que quiero que sea en la semana, todo. Y desde, a veces, una o dos semanas antes ya tengo claridad exactamente qué va a pasar. Y eso me permite a mí evitar al máximo el tiempo reactivo, evitar al máximo... O sea, si se va a caer algo, a veces me dicen, no, Carlos, pero se va a caer el cliente. Pues que se caiga. ¿Cómo? Pues sí, porque el tiempo mío vale más que lo que va a pasar ahí. Entonces, tienes que llegar a un momento en donde defines la arquitectura semanal y esa arquitectura semanal te ayuda a pensar esto, esto, todo. Y sobre esa arquitectura semanal estás trabajando. Yo lo que hago es una vez por semana me siento y digo, a ver, la semana pasada, ¿qué hice bien y qué hice mal? Entonces hago una reflexión. Y luego, la semana siguiente, ¿qué quiero hacer? Y defino tiempos de familia, tiempo personal, tiempo de trabajo y tiempo de depósito, todo, todo. Y sobre todo defino, a nivel organizacional, a qué le quiero dedicar el tiempo. Hay un modelo de Mike Michalowicz que se llama Las 4 Ds, que es valiosísimo. Do, decide, delegate y design. Vamos otra vez. Do es hacer cosas, tú haces operativamente cosas. Decidir es que la gente te está pidiendo cosas. Delegar es enseñarle a tu gente a hacerlas. Y diseñar es crear la organización que hace todo eso. El dueño de negocio debería estar dedicándose a diseñar la organización, no hacer las cosas. Y lo que pasa hoy es que los dueños de negocio están metidos operando, son autoempleados. Son autoempleados. Y pues autoempleados que quieren ser dueños de negocio, pero si no se quitan esa labor operativa, no se mueven de ahí. Lo único que hemos hecho nosotros es decir, a ver, específicamente, de todo tiene que hacer su reflexión y de qué vamos a hacer con el tiempo. Y ahora sí tenemos claridad. Y este es un ejercicio una vez por semana. Tengo un planner por ahí, por cierto. Acérquense a mis redes si les interesa ver esto. Hay un planner ahí que te ayuda a organizar y lo anotas. Es un ejercicio todas las semanas. Es disciplina. Yo toda la semana, con lo que estoy platicando, es todos los domingos. Todos los domingos. Más, si ahorita vamos allá donde está mi mochila, ahí tengo mi cuadernito y ahí tengo mi arquitectura semanal. Todos los domingos. Previo a la semana y planeando lo que vas a hacer en la siguiente. Y analizando lo que pasó en la pasada y viendo la siguiente. Y de esa manera, aún y cuando mis semanas son muy diferentes una de la otra, tengo claridad siempre del uso del tiempo. Y no solamente claridad hacia adelante, sino que después pasa la semana y digo, a ver, ¿es cierto lo que dije? ¿Se cumplió lo que? ¿No desperdicié mi tiempo? Una autoevaluación constante. Y bueno, ya cuando haces eso, pues ahora sí puedes decir que tu tiempo va a leer. Y ahora sí ya tomas decisiones. Y hay una regla muy sencilla que les dejo a todo el mundo que nos está viendo. ¿Definen la cantidad de ingresos que quieren tener al año? Divídenla entre dos mil. Eso es lo que vale su hora. Cualquier cosa debajo de ese valor no la deberían de hacer ustedes. Cualquier cosa.